Hoy abordamos un tema en el que podríamos quedarnos horas hablando o hacer 100 episodios al respecto. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros. Nuestra salud. Los tratamientos oncológicos, todo lo que se hace en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el tratamiento para los pacientes, ha avanzado mucho con la tecnología. Hoy son enormes los beneficios que tienen los pacientes cuando se enfrentan a un cáncer, gracias, ya lo dije, a la tecnología. Para hablar de este asunto en particular, nos acompaña el doctor Álvaro Muñoz, quien es médico radiooncólogo del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Muñoz, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego. Doctor, la primera pregunta, y creo que es obligatoria, para ir dándole forma a este podcast, donde vamos a hablar mucho de tecnología, pero sobre todo de los beneficios que tiene esa tecnología para los pacientes es, ¿cuántos tratamientos oncológicos hay? Bueno, básicamente para un tratamiento de un paciente con cáncer, los tres pilares son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Desde el punto de vista actual y lo que nos concierne ahora es desde la radioterapia, que es un tratamiento, por decirlo así, básico y muy importante para los pacientes, ya sea como para tratamiento inicial o complementario a una cirugía o una quimio. La radioterapia no es nueva, ¿cierto? No. Hablemos un poquito, la radioterapia, ¿en qué consiste? Y un poquito de historia, ¿cuándo nace y cómo ha ido evolucionando? La radioterapia tiene una historia antiquísima, desde Marie Curie, cuando descubre el radium y se empezó a ver que este tipo de radiación mataba, literalmente, o controlaba tumores. Entonces, desde ese entonces empezó, pero comenzó una radioterapia muy arcaica, por decirlo así, en el cual los efectos secundarios eran mucho mayores que el beneficio para el paciente. A raíz de eso viene todo este desarrollo tecnológico pasando desde radium hasta lo que tenemos ahora, los aceleradores lineales, en el cual ya no utilizamos material radioactivo como tal, sino simplemente aceleración de partículas. La radioterapia es básicamente eso, Diego, es dar tratamiento con radiación muy, muy precisa para acabar con el tumor y proteger los órganos sanos. Y disculpe mi ignorancia en este tema, ¿eso se hace abriendo y se mete un aparato y proyecta o eso es desde afuera y cuáles son los aparatos que hacen eso? Nada, la radioterapia es completamente externa. Existe un tipo de radioterapia que es la braquiterapia, que no es este tema actual, que sí se introduce, entonces ahí sí utilizamos material radioactivo, pero la radioterapia externa es tratar los tumores desde el punto de vista externo sin necesidad de ninguna incisión. Diego, es como eliminar un tumor sin necesidad de abrir a un paciente, sino simplemente con tratamiento muy localizado y muy preciso con rayos ionizados. ¿Y eso es con una especie de pistola o eso es en un escáner o cómo es? Es un acelerador de partículas que acelera los electrones, saca fotones en nuestro caso y estos son los que van dirigidos con software especializado de mucha tecnología para que sea exactamente en el sitio donde es. ¿Cómo se decide si uno se somete a una radioterapia, a una quimioterapia o a una cirugía? Dependiendo del tipo del tumor, Diego. Actualmente la mayoría de los tumores necesitan los tres tipos de tratamiento, pero básicamente por el tipo de tumor y por el estado en que se descubre. Desafortunadamente en Colombia no tenemos todos los tratamientos, perdón, no tenemos todos los diagnósticos en estadio inicial, hace que necesiten toda la triada, por decirlo así de los tratamientos. Cuando es un tratamiento inicial, en muchos casos como lo vamos a ver, por ejemplo pulmón, es un buen ejemplo, cáncer de pulmón, puede ser o cirugía o radioterapia, próstata o cirugía o radioterapia, es dependiendo del tumor. ¿La radioterapia sirve para todo tipo de cánceres o hay unos cánceres donde no se aplica esta tecnología? Buena pregunta, hay algunos que no, por ejemplo los cánceres, los tumores hematológicos, algunos tipos de leucemia, este tipo de tumores no, o tumores que están diseminados, porque la radioterapia, como vimos anteriormente, es localizada, es para dar tratamiento, como es emular, Diego, lo que fuera un bisturí. ¿Qué beneficios, ahora sí entrando ya desde el punto de vista del paciente, tiene este personaje, esta persona, recibiendo la radioterapia? Porque es un tratamiento que es cero invasivo. Entonces, ¿Y ya no tiene esos efectos secundarios que mencionar al principio? No, con las nuevas tecnologías que estamos trayendo ahora en la Fundación Santa Fe, la idea es dar un tratamiento tan preciso que podemos proteger totalmente los órganos sanos que están alrededor. Eso es lo que estamos haciendo y el término que se ha acuñado por la precisión se llama radiosirugía. En ningún momento el término de cirugía indica que hay ninguna incisión, sino es básicamente por ser tan preciso. ¿Y ese hay menos dolor, no se le cae el pelo a uno o cuáles son esos beneficios que tiene someterse a radioterapia en este caso? Bueno, dependiendo, si es en el cráneo, pues el pelo se te va a caer, pero es un tratamiento que, como dije anteriormente, al ser menos invasivo, tiene menos, o sea, nos evita, por ejemplo, todos los efectos de una cirugía. Nos evita hospitalización, nos evita antibióticos, nos evita uso de camas. En la quimio no tiene la mayoría de los efectos secundarios de una droga que va sistémicamente por todo el cuerpo, sino un tratamiento muy localizado con muchas ventajas con respecto a un tratamiento específico para cada paciente. Si nos sentamos aquí con un grupo de personas, ya adultos mayores, que no manejan el tema de la tecnología, ni siquiera adultos mayores, personas de 65 para adelante, que no manejan muy bien este tema de la tecnología, la medicina y demás, ¿cómo se les podría explicar a ellos de manera muy sencilla lo beneficioso que es hoy para la sociedad el contar con la tecnología tan avanzada en materia de radioterapia? Claro, contarles que, por ejemplo, con el equipo que adquirimos en la Fundación Santa Fe estamos tratando tumores. No estamos adaptando un paciente a una máquina, sino estamos adaptando toda la máquina a cada paciente en particular. Estamos dando un tratamiento personalizado a cada paciente. En cada paciente nosotros diariamente vemos dónde está el tumor y, para que lo entienda mejor, dispararle todos los días. No tenemos incertidumbres en dónde está hoy el tumor. Por ejemplo, en tumores que se mueven como en pulmón, como en próstata. Es darle un tratamiento personalizado y eso es lo que queremos contarles. Cada tratamiento es solo y diseñado para la persona en especial. ¿Usted qué está tan metido en este tema? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿la radioterapia va a llegar a qué punto? ¿Puede llegar a curar el cáncer? Sí, yo creo que estamos curando muchos cánceres, Diego. Cuando yo comencé mi formación como radioncólogo, la posibilidad de curar el cáncer estaba muy, muy baja. En próstata era 30% y estamos curando tumores específicos de próstata en estado inicial cercano al 80, 90%. Tumores de cabeza y cuello, estamos curando pulmón en estadio inicial que antes era impensable. Todo por el desvenimiento de la tecnología. El poder dar la radiación dirigida, que eso es lo más importante, que es lo que estamos haciendo con esta nueva tecnología que adquirimos, dirigida al tumor. O sea, no estamos haciendo un tratamiento de que la máquina para cualquier... La máquina se está adaptando a cada paciente. ¿Y eso es a través de un software que ustedes digitan y dicen, este señor tiene tal cosa o es la máquina la que hace eso? No, la máquina nosotros la alimentamos con toda la información de las imágenes del paciente. Hay un software especial que te dice, entre por acá, para que se haga coloquialmente hablando y me entiendas, entre por acá y cuando vaya a irradiar, un ejemplo, el ojo, pare, no irradia, se mueve y entre por acá. Eso es lo que hace la máquina. Es como un piloto automático. Totalmente, sí. Si yo tuviera cáncer o un miembro de mi familia tiene cáncer, toco majera, ¿cómo me entero yo que existe un servicio de radioterapia sumamente avanzado de los que son vanguardia en el mundo, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que por favor a mi familiar o en mi caso a mi persona pudiera acceder a este aparato? En parte gracias a esto, Diego, a la difusión que medios y sobre todo las redes, las redes son tan importantes, en este caso simplemente que el paciente entienda que en Colombia tenemos la misma tecnología que puede ofrecerse en cualquier otro lado, ya no hay necesidad de viajar. Que esa es la pregunta que seguía. ¿Hemos logrado tener más gente en Colombia que se trata el cáncer aquí y no busca irse a los Estados Unidos? Totalmente. Antes el porcentaje de pacientes que llegaban y se iban a Houston, por ponerte ejemplos, a Nueva York, era mucho más alto porque ahora cuando allá mandamos nuestro plan de tratamiento dicen exactamente lo que le vamos a hacer nosotros. El tipo de radioterapia, la tecnología está a un nivel, nos falta esto, unas máquinas muy específicas, pero estamos casi que todos al mismo nivel. Doctor, a mayor precisión se requieren de menos terapias porque está bien, no es invasivo, como nos lo estás señalando, pero no deja de ser un tratamiento contra el cáncer, que hay una descarga muy fuerte contra el organismo, en este caso, de rayos. ¿Eso sí lo limita? Sí, total. Diego, por ejemplo, con la tecnología que estamos usando en la fundación, pudimos bajar próstata, tratamiento de cáncer de próstata de 42 sesiones a 12 o a 5 en algunos casos. Eso en ciudades como Bogotá, que es tan caótica en el tráfico o en pacientes que vienen remitidos a esos lados, es espectacular, es la palabra. Es decirle a un paciente ya no va a estar aquí ocho semanas, como siempre tienen que estar, sino una semana o en el peor de los casos, dos semanas y medio, tres. Y así muchísimo ejemplo. En cáncer de mama, Diego, bajamos de 25 fracciones a 15 y en este momento con esta tecnología podemos hacer, tratar un tumor en cinco fracciones, pulmón, dos o tres fracciones. Y así te puedo hablar mucho. Explíquenos un poquito más, ¿qué significa tratar algo en cinco fracciones, en dos fracciones? Diariamente, porque la idea es por los órganos sanos, por los órganos sanos toca darle, o estaba diseñada la radioterapia porque no teníamos la tecnología para proteger, darle un poquito al día como para que me entiendas, para que el órgano sano se logra recuperar. Ya con la exactitud que tenemos ahora, no necesitamos esperar que ningún órgano sano se recupere, porque no está recibiendo la radiación que es. O sea, aquí lo que es, lo que se señala como más importante es la precisión de la tecnología hoy en día. Sí, exactamente. Y la adaptación. O sea, ya no el paciente se adapta a la máquina. Nuestra máquina se está adaptando a cada paciente individual en este tipo de tecnología. Y estamos felices de tenerla acá y poderla ofrecer. No sé, doctor, ¿sí queda algo pendiente que usted tenga en el tintero que le gustaría compartir con la audiencia? No, Diego, básicamente es decir, y es una frase que yo tengo, cáncer es solo una palabra. Tenemos mucho por hacer. Antes un paciente de cáncer estaba destinado a hacer un tratamiento paliativo. Ahora estamos curando enfermedad metastásica. Eso hace 10 años era impensable. Tú tenías un tumor, te hacía metástasis, tratamiento paliativo. Ahora estamos curando enfermedad metastásica. Entonces, yo siempre lo que hablo con mis pacientes es tenemos mucho por hacer, podemos curar y tenemos mucho por delante en este tipo de nuevas tecnologías. Bueno, doctor Muñoz, pues ha sido un placer tenerlo aquí. Qué bueno que ya contamos con esa tecnología y qué bueno saber que en la Fundación Santa Fe de Bogotá la gente puede acudir y acceder a tecnología que antes pensábamos que estaba solamente en Estados Unidos. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos escuchen en el episodio de la próxima semana. Recuerden que ahí ya llevamos más de 100 capítulos. Y si buscan Fundación Santa Fe Cuida tu Salud, ahí encontrarán todos esos episodios sobre la salud. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!